Es la que está a la pared, no es abajo No ¿Puedo abrir aquí? No puedo abrir, tío Puta madre, no tengo que subir Tío, ya, amigo, no te preocupes Tío, vaya, mira el puto por tres Que me he metido aquí en un mapa de... Mira, le voy a sacarlos a alguien, tú ¿Dónde estamos? No estoy contigo, eh, pede Me he equivocado y no sé esto ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Esto qué coño es? Ah, amigo Oh, palo, vento, lado Qué susto, se coñera Uy, va a bajar los FPS de primera Lo mataron, güey Hostia, hostia, la trampa, tío Puta madre, güey ¿Cómo coño puedo subir aquí? Tron Está muteado, tío No veo nada con el tron Ahí ¿Ya fue por la derecha? Vale ¡Vámonos! Ahí está Se comió el baiteo del troncito Uy, ese no le da de milagro ¿Puede que le da? No, no sé ¡Tú burao! ¡Tú burao! Venga, va Vale A ver, te digo Me he cogido Twitch por cambiar un poco Pero bueno Ha venido bien al final, la verdad El tema de tener así los troncitos para baitear y eso Está muy bien Venga, me cojo Twitch Si veo que hay otra cosa más potente Si vemos que es un sitio así Que se puede entrar desde afuera Igual me pillo un Thatcher para el cemento Dale Bueno, aquí no me tiene aspen Vale, en el problema entonces Vámonos, peca Vámonos Calentito Poquitas poco vamos Yo por lo menos Voy aprendiendo el mapa Sobre todo en esa zona así de Ese hall Ese salón grande que hay Más caliente y tal Más o menos Lo voy viendo Ahí sí También La parte de armería Por donde recién entré También Ya me aprendí eso Pero obviamente No suele decirte así de primera Donde está cada cosa Eso es abajo No, eso es abajo Están aquí Vale Es la otra bomba del medio La que no es armería Vale Vale, en lo contrario Se han metido el lado como enfrente Voy a ver si es que ha abierto algo por aquí Me va a comer culo el PC ahora Vale Toco, toco Vale, me va mejor O eso parece Vale Vale, esto listo Ventanas cerradas Vale, listo Vale, cubro mientras la panita Han tenido muy bien La partida han tenido muy bien El compañero Tengo corriendo a maquetar Vale, lo voy con esto Entonces Me toca a mí No me paso Vale, paso No sé si me puedo no perezo Porque no puedo pasar Vale, hemos visto uno al fondo ¿Ahora? Vale Ahora sí Si hay nadie acá en el punto Uy, una trampa con el Con las Problema ahí Siguiendo también Capcans Pero está abierta aquí A ver ¿Qué hago dejo a mirar? No hay nadie No hay nada, ¿no? Qué grande mi pana Buenísimo el chacal Estamos amigos, estamos Todos aquí apuntando Nadie Nadie acá Todo al pejado Vale, el camino Aquí se puede poner No, no puede ¿Dónde es el punto? ¿Es aquí? Creo que abajo nuestro Ah, debajo Perfecto Sí ¿Se ha tirado tú? Camilo, camilo Ah, aquí está Ya Oye ¿Puedo meter el mate? No, no, no ¿Listo? A ver ¿Te doy info? ¿Ha muerto el C.M.? Ahí está dentro Sí Sí No veo a nadie ¿Eh? Acá hay uno En el pin justo No puedo ir Tengo que meter No, puedo meterme Sí, se me quita el puto efecto del eco Vaya Mierda Buenísimo Amor del eco Queda el único que está en esta zona Sí Si tiran Decirle que Tienen Humo Smoke ¿Canja plant? Ah, bueno ¿Eres tú? Sí En caso de que este tío sepa a rotar Yo no tengo ni idea Ahí va Estaba aquí Sí que se había a rotar Sí O igual llevaba dos horas para rotar ¿Qué puede ser? ¿Qué me ha pasado a mí antes? Fresco, pincanita Ahora sí que sí Es time to Tuburao Tuburao time Tuburao Perfecto Maliteras ¿Estos dónde estaban ellos? Ok, ok Sí, porque El otro lo desarrolla Venga, voy a dejarse la pana Venga, voy a dejarse la pana Vale, es el mismo sitio que ellos, ¿verdad? Venga Se ha dejado el panita, hombre Me da pena Yo llevo todo el día jugando Un bandit Un guardi Un guardi No puedo No sé ¿Te la pulse? No, me pillo la mira Perfecto A ver qué puedo hacer con la mira Bien potente La verdad es infinita No, tiene cuatro El tubura sao Ay, no tengo escopeta Mamma mía Vale, aquí sí que voy a poner yo esto A ver, ¿dónde coño va esto? Aquí, aquí, aquí Trampilla Sí, voy Ok, ok Ok, ok Nice, perfecto Sí, tiene bajones mucho mejor Vale, es mucho mejor Aquí le voy a poner a la derecha Ya, la esto A ver Perfecto Si la pongo a la derecha Uy, está increíble Perfecto Está increíble No sé ni dónde da, ¿eh? Uff Ah, aquí es mala, ¿ves? Ah Pero vienen de ahí Esta no es nada buena Esta Esta no es nada buena No, esto prefiero cerrarlo ¿Ves? Si vienes en arriba De la derecha Si vienes así Pero al venir de la izquierda No vale para nada ¿Ves? ¿Estás conmigo? Voy contigo Ok Está en la puerta De al frente a mi izquierda Ah, ok Está lejos todavía No, estoy ya, estoy ya Me voy a quitar el teléfono Un segundo Ok 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 Te curro tu espalda, ¿vale? Ok Creo que se fue de acá Porque no Ok Bueno, entro Arriba Uy, qué pena Le he quitado Nada, me voy a quitar vida, tío Uff Chufurao Nada, deténete Trampilla Tienes al lado Sí Voy a ver si miro cámara Ahí te ayuda Espera, no No sé No sé Qué no es eso No sé Qué estoy viendo Claro, no sé dónde estaba la trampilla No sé dónde Toma, ahí Tú graba Vamos a ver Tú graba Vergan acá Verga No me puedo mover Encima Uy Ole Te he matado así Verga Derecha, en el detrás Uy, qué te pe... Uy, el culete Uy Ay, asca Ahí Has paniqueado, eh Un poquito No te digas mentiré Sí, sí O sea, lo estabas escuchando Sabía que venía Y te has tirado a lo épico Uy Ay, Dios mío Oh, qué pena No hay nada, ¿no? Para esto Ah, prefiero perderle, eh Si juego otra rondita Me tiene que saber Por cojones que está Que ha saltado, ¿eh? In briefing Oh, no No strike Fíjate Yo lo he escuchado He escuchado algo Como para la izquierda Pero no, no Qué va, qué va No, no, no No, no No complicado, tío No, no, no 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 No, 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 no Vale Eh, ¿dónde estamos? La zona Teras ¿Esto dónde es? En el mismo lugar De región Ah, ¿el mismo sitio? Sí Vale, 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 vale Vale, a ver si soy capaz De encontrar la escalera Hay una zona Donde las escaleras Están todas como pegadas Es como que una Va subiendo Y justo al lado Tiene otra para seguir subiendo ¿Sabes? Pero no sé dónde es esa zona No sé dónde dijisto Y he vuelto Gente a la MPX Vale, o sea En otras partidas y tal Estaban más que con la Con la otra Pero nada No me convence Ah, mira, está aquí Bueno, pues mira Pues me gusta enfrente ¿Qué? Te marco otras pilas Entonces Vale, tengo una Ok Vale Esta la tengo ¿Y la otra? ¿Dónde? ¿Dónde me abrieron recién? Eh Voy a ver Si veo algo arriba Acá Aquí la tengo Vale, perfecto Perfecto Vale, están Pallegadas prácticamente Vale Venga, pues voy para abajo A ver si encuentro la La subida Acá vení En el pin Cadena Vale, gracias Gracias Ah, estas otras Por las que Estas otras Por las que yo subí así Sí Vale Cierro aquí ¿Qué eres? Los nuevos enemigos Uy A ver Aquí podría A ver Aquí se puede hacer algo guapo Voy a quedarme yo Para esta zona Ahí tenemos Cerrado nada ¿Qué persona eres? Vale, eres pulse Vale, me voy a quedar Me voy a quedar en punto Me voy a quedarme ahí Fuera Pero nada Me quedo en punto Creo que mi función Está bastante bien También aquí Hostia, están aquí ya ¿Sí? Sí, se me ha hecho escuchar Donde estaba el casco Sí, aquí Escucha romper ¿Por? Tienen que venir Desde la de tu derecha Casi por mi Esa sí Sí, ¿verdad? Sí Esto no sé Ahora mismo Donde daba Buah, joder Tener en el tabulador Como un mapa ¿Sabes? Hacer así Y que te despegue Como un mapa De... No, de bueno Tiene bastante chulo Para que la gente Se... Ha sido un nuevo jugador Vienen Son dos Vale Renan Rato uno Uno arriba también A ver, esperame A ver, están subiendo Vale, dime Tenemos uno arriba nuestro Espera, todavía no Uy No tiene ya Sorry Uno en la puerta Lo tienen listado Vale, vale Entra, para dentro Ya va Vale Cuidado con la puerta Que te ha abierto Vale, cuidado con la puerta Que te ha abierto Me fijo a ver si... Ocha, puse eso Ah, vale Bueno, estamos la otra acá Jijiji Rai a tu derecha Sí, lo sé Es uno solo Lo tenemos justo pegado A la derecha Justo pegado No sé si está al fondo Está aquí Está pegado Pegado Se puede vivir Viene, viene Vale, fuera Buenísima Viene, vete con nosotros Qué grande Mis padres Claro, pensaba que estaba como al fondo Porque no sé por qué Las trazadoras me parecían salir de allí Bien hecho, bien hecho Ah, que se ha matado a la vez Digo, porque sale la kit De la atacante, tío Mirá De mis padres Y tan grande Tu burao Bien, chaval Bien Me ha gustado ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo